San Bruno, hundador de los monjes cartujos. Fue el siglo XI, uno de esos siglos que presentan en la historia de la humanidad una caracterización bien determinada de lucidez e inquietud, de afán de renovación y de reforma. Se había extendido el vaticinio de que el año 1000 señalaba el fin del mundo, el año apocalíptico y terrible en el que el mundo se desplomaría bajo el juicio de Dios. La humanidad temblaba ante la llegada de aquel año, en el que el tiempo daría su último latido y la humanidad comenzaría su decurso inacabable. No sucedió nada de eso. La humanidad respiró a sus anchas ante el augurio fallido. Un nuevo impulso de vitalidad sacudió a las gentes, un afán de creación y de reforma, un loco deseo de sumirse en el gozo y en el placer. Ahuyentado el fantasma del fin del mundo, un reguero de frivolidad, de violencias, de crueldad y hasta de movimientos heterodoxos que entraban, ya de lleno en la orejía y el sisma, invadieron a la sociedad medieval. Añadamos a ellas la codicia y la simonía, la banalidad y la ligereza de muchos elementos del clero y de las órdenes monacales, que relajaban sus costumbres y la rigidez de sus primeras observancias. Fue entonces también, cuando voces poderosas y enfervorizadas por el amor a Cristo y a su evangelio, clamaron por la reforma de las costumbres, por la dignidad eclesiástica, por la libertad e independencia de la iglesia frente a la codicia y a las intromisiones de los poderes públicos. Fue el siglo del gran Gregorio VII, de Pedro Damiano y de San Norberto. Fue también el de San Bruno, restaurador de la vida solitaria en el occidente, fundador de una de las más antiguas y santas religiones de la Iglesia de Dios, la Orden Cartujana, que desde sus principios hasta hoy ha dado abundantes y óptimos frutos de santidad. En la ciudad de Colonia, en el lugar donde Agripina, madre de Nerón, había establecido la que se llamó Colonia Agripina, nació hacia el año 1030 Bruno, de la noble y esclarecida estirpe de los subior. Cristianamente educado, agudo de ingenio y de inteligencia pronta y clara, aprendió las primeras letras en su ciudad natal, pasando muy joven a proseguir sus estudios en las escuelas de Reims y luego en las de París, famosas en su tiempo. Vuelto a su patria, recibió la dignidad sacerdotal. Fue nombrado canónigo de la colegiata de San Cuniberto, en la que residió hasta que fue llamado por el arzobispo de Reims, que le hizo profesor y maestro de los estudios de aquella metrópoli, de la que poco tiempo después fue nombrado canciller. Estando allí, entró a ocupar la silla arzobispal Manasés, hombre de carácter ambicioso, que, abusando de su autoridad, comenzó a despojar a la iglesia y a los monasterios de sus bienes en provecho propio, no respetando ni aún los ornamentos ni vasos sagrados. Por oponerse, Bruno, valientemente, a los vicios y abusos del indigno arzobispo, denunciándolos ante el Papa, hubo de sufrir las represalias de aquel, que, desobedeciendo al legado pontificio, se resistió a abandonar su puesto, hasta que el pueblo, cansado de sus abusos, se amotinó contra él, arrojándolo de la ciudad. Bruno, que poseyó la virtud de la esperanza, sufrió la persecución, honrado con padecer por la gloria de Dios y de la iglesia, y esperó el triunfo de la justicia. Una piadosa tradición, que la orden de la cartuja ha conservado siempre entre las suyas, hace partir la vocación de San Bruno al estado religioso del siguiente suceso. Se celebraban en la Universidad de París los funerales de un famoso doctor llamado Raimundo, muy estimado por su saber y apreciado por su gran fama de virtud y santidad. Al llegar para cantarse la cuarta lección del oficio de difuntos, de labios del cadáver allí presente, salió esta terrible confesión. Por justo juicio de Dios he sido acusado. Espantados los presentes, resolvieron aplazar la fúnebre ceremonia para el siguiente día. Al llegar en el oficio, al mismo pasaje volvió a gritar el cadáver con voz más terrible. Por justo juicio de Dios he sido juzgado. Suspendido el acto y celebrado, de nuevo por tercera vez, la muchedumbre, cada vez más numerosa, quedó horrorizada al oír de boca del difunto la tremenda sentencia de su eterna condenación. Por justo juicio de Dios he sido condenado. Tan impresión causó en Bruno este hecho que le decidió abandonar el mundo. Comunicó su pensamiento a algunos amigos y compañeros, que también lo habían presenciado, y seis de ellos se decidieron a seguirle. Lauduinio, doctor teólogo, natural de Luca, en Toscana, Esteban de Borg y Esteban de Die, ambos canónigos regulares de San Rufo, en Aviñón, Hugo, llamado el Capellán, y dos piadosos seglares llamados Andrés y Guerino. El temor a los inapelables juicios de Dios, los atropellos y los abusos que había presenciado, y el deseo de huir de las humanas grandezas, le movieron a abandonar totalmente el mundo para entregarse todo a Dios. A través de Colonia, París y Reims, entre los elevados cargos que su bondad y sabiduría le depararon en la iglesia y en la enseñanza, el ansia de una sabrosa soledad, embargaba de continuo su alma ascética y contemplativa. Aspiraba a la vida de unión con Dios en la oración y en el silencio. La vida del mundo, con sus pasiones y luchas, rencillas y locuras, le entristecía y conturbaba. Y un día, juntándose con sus compañeros, y después de haber repartido sus bienes entre los pobres, abandonó la ciudad de Reims, donde el clero, de acuerdo con el legado del papa, quería elevarlo a la dignidad arzobispal. Primero se retiran a la abadía benedictina de Molesmes, en la que, bajo la dirección de San Roberto, hacen sus primeros ensayos de la vida religiosa. Pasan luego a Sechefontaine, dependencia más retirada del mismo monasterio. Pero, deseando Bruno y los suyos buscar un lugar más desierto y totalmente apartado de la vista de los hombres, se dirigen al macizo montañoso del Delfinado, en la diócesis de Grenoble. No podía explicarse San Hugo, obispo de aquella diócesis, discípulo y amigo de Bruno, aquel misterioso sueño en el que vio descender siete estrellas sobre el desierto, llamado de la Cartuja, en los confines de su diócesis, y a unos ángeles que levantaban en medio de él un templo. Lo entendió al día siguiente, cuando vio postrarse a sus pies a Bruno y a sus seis compañeros, que venían a pedirle licencia para retirarse a un lugar apartado, donde darse de lleno a la oración y a la penitencia. Su sueño quedaba explicado. Y el día de la natividad de San Juan Bautista del año 1084, guiados por el santo prelado, partieron Bruno y sus discípulos a tomar posesión de aquellos bosques y quebradas peñas, hasta entonces sólo frecuentados por las fieras, donde levantaron unas celdillas de madera y una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora. Junto a la capilla hizo brotar el santo, de la sequedad de la tierra, una fuente copiosa y reidora para alegrar la umbría del bosque, dar de beber al sediento y colmar de milagros, años después, a los devotos cartujanos. Así nació la orden cartujana. ¿Quiénes eran aquellos hombres que pretendían aquellos anacoretas que hacían renacer en los montes de la cartuja, la vida solitaria, llena de recogimiento y austeridades de los antiguos padres de la Tebaida? ¿Qué silencio era aquel que buscaban con tanto afán aquellos seres singulares, mezcla de ermitaños y cenobitas, entre los riscos y los bosques casi impracticables de la cartuja? Un silencio hondo maravilloso los envuelve entre sacrificios y austeridades increíbles. Su abstinencia es rigurosa, el sueño breve, sus vigilias prolongadas, las disciplinas con las que castigan sus cuerpos, frecuentes y dolorosas. Vestidos con ásperos saiales blancos, exponentes de la blancura y de la pureza de sus almas, alternan con la oración, el trabajo manual, y se consagran a las más altas contemplaciones. La vida de San Bruno se hace más angélica que humana. Vive en este mundo como si no viviese en él, porque su unión con Dios por el amor es íntima y continua, y rebosando su corazón la santa alegría que Dios le comunica, se le oye repetir constantemente aquella tan dulce y para él familiar jaculatoria. Vive en este mundo como si no viviese en él, porque su unión con Dios por el amor es íntima y continua, y rebosando su corazón la santa alegría que Dios le comunica, se le oye repetir constantemente aquella tan dulce y para él familiar jaculatoria. ¡Oh bondad de Dios! Y como el amor de Dios y el amor al prójimo, ramas nacidas de un mismo tronco, están tan íntimamente relacionadas. Bruno, que tuvo el primero en tan alto grado, en él mismo poseyó y ejercitó el amor para sus semejantes. Su caridad se dio a todos, su trato fue siempre dulce y apacible, modelo de desprendimiento de sí mismo y de amor a los demás. Pero la luz no debe ocultarse bajo el Selemín. Conocedor el Papa Urbano II, que había sido discípulo suyo en las escuelas de Reims, de las altas dotes de virtud y santidad de Bruno, le llama a Roma. Necesita de su consejo y de su colaboración para solventar dificultades que pesan sobre su pontificado. Los tiempos son duros y la nave de Pedro sufre las sacudidas de los temporales, que dificultan su rumbo. Bruno, obediente a la voz del Papa, tuvo que dejar el desierto y trasladarse a Roma, a donde le siguen algunos de sus discípulos. Asiste a diversos concilios, preside embajadas pontificias, cerca de los príncipes normandos establecidos en las costas meridionales de Italia, y hasta es nombrado arzobispo de Reggio. Pero la vida y ocupaciones de la gran ciudad le desazonan. Entre el ajetreo de la corte de Roma, su pensamiento vuela de continuo hacia el silencio y la soledad de su cartuja. A donde han vuelto ya sus compañeros. Él, por obediencia al Papa, permanece en Roma, hasta que, rechazado humildemente el honor de la mitra, logra que el Papa le permita volver a la soledad. Pero en la misma Italia, en Calabria, donde funda el monasterio de Santa María del Yermo o de la Torre, crecen sus discípulos en número y santidad. Y se hace preciso levantar otro monasterio, no lejos de allí, bajo el título de San Esteban del Bosque. Ambos reciben pingües dotaciones del conde Roger, a quien el santo, por extraordinaria visión, avisó del peligro que corría su vida, librándole de una segura muerte que le tenían preparada unos soldados de su guardia. Muchedumbres de devotos acuden al santo solicitando su protección e ayuda. Una nueva luminaria brilla con luz inaccesible en el cielo de la iglesia. En las nuevas fundaciones se observan rigurosamente las austeras enseñanzas del fundador, que, en 1127, recopilará a Huigo, quinto prior de la cartuja, dando a su trabajo el nombre de costumbres. La soledad y el silencio forman el ambiente propio en el que se desenvuelve la vida en la cartuja. Un silencio único en el que sólo se oyen los latidos de la naturaleza y el susurro de las oraciones, el canto de los pájaros y la salmodia de los monjes, y en donde la campana conventual llama constantemente a los montes y a los ocasos a cantar las alabanzas de Dios y de María. Rodeado de uno de esos silencios maravillosos, muere el santo fundador de la cartuja el 6 de octubre del año 1101. Fue enterrado en su monasterio de Santa María del Yermo, en Calabria, el año 17 de su vida religiosa, y trasladado al año siguiente a la iglesia de San Esteban. Y el agua, que tantas veces dio música a sus soledades con el murmullo y la risa de sus espumas, quiso también acompañarle en su sepulcro, brotando milagrosamente a su lado, en una fuente que tenía la virtud de curar a los enfermos que invocaban al santo. El Papa León X, en 1514, autorizó el culto público de San Bruno, y Gregorio XV, en 1623, mandó incluir su rezo en el breviario romano, extendiendo su culto a toda la cristiandad. Te rogamos, Señor, que nos auxile la intercesión de tu santo confesor Bruno, y pues gravemente hemos ofendido a tu majestad con nuestras culpas. Por sus méritos y súplicas, consigamos el perdón de nuestros pecados, por nuestro Señor Jesucristo. Así dice la oración de la misa del santo fundador de la cartuja, que él nos ayude en todo momento a perseverar en la vida de la gracia, y que nos haga amar, como él amó, la soledad y el silencio, en los que florece la vida interior que conduce a las almas a las cimas de la santidad. La vida de los monjes cartujos 1. El desierto. El proyecto de Bruno y sus compañeros era revivir la espiritualidad del desierto. Dejarlo todo para vivir sólo para Dios en la soledad. Deseaban la soledad como medio, dado que, favorece la oración, el encuentro a solas con Dios, la pobreza de espíritu, la autenticidad, la humildad. Los eremitas cartujos viven todavía en desiertos, a imagen de aquel de los orígenes, donde continúa su vida de oración y de trabajo. La soledad del cartujo está asegurada y protegida por tres círculos concéntricos, el desierto, la clausura y la celda. Son como baluartes progresivos que conducen al santo de los santos, donde el monje reza en secreto. Cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6.6. Los monasterios se construyen normalmente en lugares alejados de toda habitación, del ruido de las carreteras, en un entorno natural. Llamamos desierto al territorio bastante amplio que rodea al monasterio, cuyos límites están bien definidos. No se puede salir de los límites del desierto, salvo permiso especial. Los paseos semanales pueden ir más allá de este desierto, pero no de los límites determinados por el capítulo general para cada casa. 2. La clausura. Cada cartuja está rodeada por un muro de clausura, de manera que el monasterio se convierte en un recinto abierto hacia el cielo para comunicar mejor con Dios. La vida entera del monje transcurre dentro de este perímetro, en el cual todo está dispuesto para que el monje no tenga necesidad de salir. El género de vida de los cartujos, es decir, una vida solitaria atemperada por una parte de vida comunitaria, se refleja en su propio hábitat, en lo que se puede ver desde el exterior, es decir, los edificios. Las primeras ermitas de los cartujos agrupadas cerca de una fuente se asemejaban a las chozas de los leñadores, simples y sólidas, primeros esbozos de lo que serían las celdas cartujanas. Desde el inicio, esas ermitas se diferenciaban bien unas de otras, y estaban unidas por una galería cubierta que conducía a la iglesia, única construcción de piedra. Eran la prefiguración del modelo típico cartujano de organización del espacio monástico. En cada monasterio cartujo se encuentran, pues, tres grandes partes. A. El gran claustro. Este agrupa todas las celdas individuales donde los padres o las monjas de coro llevan su vida solitaria. A veces se encuentra un segundo claustro para los hermanos conversos, o las hermanas conversas, por ejemplo, las cartujas de San José, de monjes, o de la Trinidad de monjas. B. Los lugares comunitarios. Luego está el claustrillo, alrededor del cual se encuentran los lugares de la vida común, principalmente la iglesia, el capítulo y el refectorio. En esta parte del monasterio se encuentran también algunos lugares de trabajo relacionados con esas dependencias, cocina, despensas, sacristía, etc. Las capillas individuales se encuentran a menudo en esta parte del monasterio. C. Los talleres u obediencias. Los lugares de trabajo de los hermanos son llamados obediencias. Los talleres más ruidosos, carpintería, forja, granja, etc., se encuentran un poco alejados del resto del monasterio para no perturbar el silencio. Los hermanos disponen de todo el material necesario para llevar a cabo su tarea. Hay casas grandes como la gran cartuja con más de 30 celdas, cuya construcción actual data del siglo XVII, o la cartuja de Paquimínster, en Inglaterra. Y casas pequeñas como la cartuja de Portes, en el departamento de Ayn, o la cartuja de Montreux, en Provenza, que han conservado el aspecto de una cartuja primitiva con sus doce celdas de monjes de claustro agrupadas alrededor del cementerio. Para el monje cartujo su casa particular es el lugar del arraigo de su vida interior, la razón por la cual ha hecho voto de estabilidad. Por la profesión, el monje toma lugar en la comunidad como en la familia que Dios le ha dado, en la que tiene que estabilizarse en cuerpo y alma. Estatutos 30.1. Para el monje esta estabilidad es el signo de su perfecta oblación a Dios, porque se compromete a perseverar durante toda su vida en su propósito, en ese lugar preciso. En efecto, la paciencia y la perseverancia en las condiciones de vida que el Señor nos ha señalado, favorecen en gran medida la contemplación de los divinos misterios, porque es imposible que el hombre sente su atención en un mismo objeto si no ha fijado previamente su cuerpo con perseverancia en un lugar determinado. Estatutos 30.8. 3. La celda. La celda es un desierto dentro del desierto. Es el santuario personal donde el monje vive su relación con el Señor de manera particular. Cada monje de claustro pasa la mayor parte de su vida en una celda, pero esta palabra no debe inducir a error, porque en realidad es una pequeña ermita o casita, con su habitación, un taller y un jardín. En este eremitorio, la ausencia de ruidos del mundo exterior invita a la interioridad y a la soledad, a la escucha de la palabra de Dios. Es el marco habitual de sus ocupaciones diarias. Allí el monje reza, trabaja, come, duerme. Solo sale para las actividades comunes previstas por la regla, la oración litúrgica en la iglesia y el paseo semanales. En su celda, el monje debe encontrar su equilibrio y para lograrlo puede realizar diferentes trabajos manuales según sus capacidades e intereses. Puede aprender encuadernación, pintura de íconos, nociones básicas de carpintería, etc. Pero debe permanecer disponible para los trabajos útiles al bien común que se le puedan pedir. Los hermanos conversos también tienen una celda, pero más pequeña y a menudo sin jardín ni taller, porque trabajan fuera de ella en el monasterio. Esta triple protección del desierto, de la clausura y de la celda, preserva al monje de los ruidos que disipan de la vida interior. Permite al monje alcanzar el silencio interior para entrar profundamente en su corazón, donde Dios lo espera discretamente. Pero entrar en el silencio interior no es obra de un día. El cartujo lucha contra sus pensamientos, contra sus deseos, contra sus malas inclinaciones, contra la búsqueda de la eficacia y contra todo lo que lo distrae de lo esencial. El marco de vida del cartujo está concebido para favorecer el don de lágrimas o purificación del alma, imagen de la conversión continua. El monje debe rechazar de su celda todo lo superfluo, no sobrecargarse, para llegar a la sencillez interior, a la desaprobación. Sólo con Dios debe hacer de lado todo lo que le impide estar totalmente presente en Dios, porque la vocación del cartujo es la unión con Dios. San Bruno de Colonia ruega por nosotros.